Buenas tardes, estamos aquí, vamos a compartir con ustedes pues el día de hoy esta pequeñita reflexión. Vamos a iniciar primero con un texto bíblico que es Romanos 12, versículo del 1 al 2 y vamos a hacerlo como un inicio de nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Romanos 12, versículo del 1 al 2. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy quiero compartir también con ustedes un pensamiento de nuestro Padre fundador sobre lo que se llama, ¿verdad?, el librito de hombres nuevos. ¿Verdad? ¿Qué es este pequeñito? Es hombres nuevos, ¿verdad? Y son diferentes reflexiones sobre cómo una persona, ¿verdad?, que se deja iluminar por Dios, que se deja guiar por Dios, pues es una persona nueva, ¿verdad? Hombres en general, hombres y mujeres, ¿verdad? Personas nuevas cuando nos dejamos cambiar por Dios. Este pensamiento, que es el número 62, dice, Dios nunca se acopla a los gustos de una persona. Por eso, Él provoca un cambio para que avancemos en la santidad. Entonces, Dios nunca se acopla a los gustos de una persona, ¿verdad? Nunca se va a acoplar solamente a lo que a mí me gusta, ¿verdad? Solamente a lo que yo pienso o como yo vivo. No, ¿verdad? Dios no se va a acoplar a mi forma de ser, ni se va a acoplar, ¿verdad?, a lo que yo quiero, ¿verdad? Siempre todos nosotros estamos en búsqueda de una vida nueva, ¿verdad?, de un nuevo parecer, de una forma diferente de vivir. Y Dios, por eso, no se puede acoplar, ¿verdad?, a lo que nosotros queremos. Como muchos de nosotros nos podemos acoplar a la vida de otros, ¿no? Si la sociedad dice, pues, todos vamos a vestirnos de esta manera, pues, todos nos vestimos de esta manera. Entonces, nos acoplamos muy fácilmente, por eso no damos un cambio en nuestras vidas. Pero, pues, Dios no es así. Dios no es como nosotros, ¿verdad?, que fácilmente nos queremos acoplar al otro para que se sienta bien, para que, pues, no haya sacrificio en su vida, pues, para que, pues, esté relajado, para que esté contento. Pero, al fin y al cabo, no te va a llevar a ningún bien. Por eso Dios dice, no se acopla a nosotros, ¿verdad?, a ninguna persona, sino que, dice aquí, Él nos provoca un cambio para que avancemos en el camino de la santidad. Y así está, ¿verdad?, que nos provoque un cambio en nuestra vida, porque ese cambio ciertamente nos va a llevar por un camino mucho mejor. ¿Verdad? Dios nos ha creado para cosas más grandes, ¿verdad?, para cosas, pues, que no mucho podemos entender, pero que Dios nos las da para poder caminar en un camino de santidad y también estar con Él, ¿verdad?, cuando nosotros podamos ver a Dios en el día que nos vayamos de este mundo. Entonces, Dios nos ha creado para más, para ir, ¿verdad?, siempre más allá, para no quedarnos donde mismo, ¿verdad?, estancados, lo que dicen los demás, pues, yo me acoplo, ¿verdad?, a la vida del otro. No puedo dar un cambio diferente, ¿por qué?, porque no me dejo. Pero, ¿verdad?, Dios no. Dios nos exige, ¿verdad?, Dios quiere que vivamos de una manera distinta y no quiere que siempre estemos, ¿verdad?, viviendo una vida mediocre o superficial, sino que nos exige, ¿verdad?, para que podamos dar más para lo que fuimos creados, más allá, ¿verdad?, entonces, más allá no más de esta vida terrenal, sino rumbo a la santidad, rumbo a la vida eterna. Entonces, por eso, ¿verdad?, Él nos provoca ese cambio para seguir luchando, para seguir avanzando y para que nosotros también podamos ser, ¿verdad?, una persona diferente, una persona nueva, como lo que siempre, ¿verdad?, hemos querido ser, distintas a lo que siempre hemos sido toda la vida, porque sabemos, ¿verdad?, que muchas veces es nada más, ¿verdad?, lo que pues los demás piensan o lo que los demás me dicen, pero no en realidad lo que yo quiero ser. Entonces, ¿verdad?, siempre pedimos a Dios que nos ayude a que podamos siempre cambiar y dejarnos cambiar por Él, ¿verdad?, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, para que así también podamos cambiar, pues, todo lo que somos, nuestra forma de pensar y cambiar nuestra forma de vivir, para que podamos también alcanzar, pues, la vida eterna que está para todos nosotros. Entonces, los invito, hermanos, a que en su casa, pues, sigan meditando este texto bíblico, Romanos 12, versículo del 1 al 2, ¿ok?, pues, muchas gracias, que Dios los bendiga. Adiós.